Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara. Aquí, como siempre, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y pues bueno, quiero comentarles un poco sobre la historia del día. Desde hace, básicamente, 48 horas han pasado, desde que las autoridades de Georgia decretaron una alerta a Amber. La alerta a Amber es esta alerta de emergencia que se activa a nivel estatal y que básicamente se extiende por todo el país cuando secuestran un niño, cuando raptan a un menor de edad y que las autoridades consideran que está en grave peligro. Pues ese es el caso de Esperanza y de su pequeña Raquel, Rachel, no sé cómo le pronunciarán ellos, pero es el caso de ellos. Resulta ser que el domingo la niña estaba mal de salud y la mamá pues llamó al papá. La mamá tiene otra nueva pareja hoy, pero llamó al papá de la niña para decirle que estaba mal de salud. Y juntos fueron al hospital, todo indica que la recogió y todo. Lo que hizo fue que en lugar de llevar al médico al hospital, todo indica que a punta de pistola o bajo otras amenazas, se la llevó por la fuerza en contra de su voluntad. Y la nueva pareja de Esperanza, junto con el hijo mayor de ella, fueron a la policía de Comin a poner la denuncia. Y de una vez empezaron a activar la alerta a Amber, empezaron a buscarlas. La habían estado buscando por todo Georgia, no habían encontrado nada, absolutamente nada, ningún rastro sobre su paradero. Y el peor temor del señor Alejandro era que a Esperanza se la fueran a sacar del país y que la fueran a trasladar a Guatemala, donde básicamente hubiera sido casi imposible localizarla y mucho menos regresarla. Y justo así fue, la logró sacar del país Alexis, todo indica que Alexis cruzó la frontera por algún momento, en algún lugar no especificado. La llevó a México y en Tijuana, en un hotel de Tijuana los encontraron. Ahí estaban juntos, básicamente la mujer, todo indica que fue contra de la voluntad de la mujer, hasta el día de ahora, bueno, en este preciso instante, ella está en la frontera, ya tratando de cruzar de regreso al país con la niña. Y triste realidad es que, bueno, en el caso de Alexis, él ya había estado preso antes por violencia doméstica, entre otros cargos graves. Y también, muy importante que a Alexis y a él le habían puesto un grillete, él estaba libre bajo fianza y le habían colocado un grillete. Se quitó el grillete, justo antes de llevarse a la señora y a la niña se quitó el grillete, así es que rompió las condiciones de su libertad condicional, así es que seguramente va a tener que pagar también por eso, ¿verdad? Pero muchas personas me mandaban un mensaje diciéndome que ella se había ido con su voluntad, que ella simplemente quería apagar el teléfono porque no le daba la gana de contestarle al nuevo marido. La verdad es que solamente ellos saben tantos detalles, pero sí les puedo asegurar de que por lo menos ella está sana y salva. Una de las preocupaciones más grandes era que, pues como ya ha pasado, ¿no? Que de repente encuentran los cuerpos y a veces ni siquiera los encuentran. Entonces, gracias a Dios, no es el caso. Fueron encontradas sanas y salvas, ilesas. Vienen para Estados Unidos ya de regreso. En las próximas, posiblemente un par de días van a estar aquí de regreso en Georgia. Y pues vamos a tratar de entrevistarlos y ponerlos en viva voz ahí para que toda la comunidad sepa exactamente los momentos de terror que le tocó vivir. Porque todo asegura que fue bajo amenaza de Alexis. Alexis ya está preso. Parece que la autoridad mexicana lo tiene bajo custodia aún. No sabemos qué va a pasar con él. Pero sí, Estados Unidos lo está reclamando. Obviamente tiene varias órdenes de captura. Y esa es la alerta Amber. Al final tuvo, bueno, tuvo un final feliz. Por lo menos para la mayoría de la comunidad que ha estado pendiente de este caso. Para Alexis no tuvo un final feliz esto. Porque él hubiera querido estar en Guatemala con su mujer. Alexis es residente de Estados Unidos. Y pues bueno. Solo Dios sabe en realidad. Y ellos saben en realidad lo que pasó. Pero les voy a mantener informados. Aquí está la noticia con el enlace con todos los pormenores de este detalle. Las fotos de los involucrados. Su amigo, su reportero Mario Guevara. Que Dios me lo bendiga. Cuídense mucho y compartan este video, por favor. Hasta la próxima. Gracias.